Este es Testimonios de las Fronteras con otro artículo hoy. Hoy es el 18 de junio de 2023, acuerda a lo que ellos nos dicen. Este artículo viene, como ustedes ven aquí, vino, se publicó hace 5 días, en el 13 de junio de 2023. Y esto es ahora con mala noticia, pero cosas que nosotros debemos entender, porque Babilonia o América, como la conocemos en el día de hoy, es una abominación. Y sabemos las cosas que ya hacen contra la gente, contra el mundo, y las abominaciones que hacen especialmente contra el padre. Pero aquí vamos a ver lo que ellos están haciendo, porque es más separación para la gente y las familias en América. Mira lo que dice aquí. Proyecto de ley de California señala que los padres podrían perder a sus hijos si no afirman su identidad transexual. Familia, podemos eliminar esto que podrían, porque esto no es. Van a perder estos hijos si no hacen esto, si no afirman esta identidad transexual. Ustedes saben el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo en estas últimas aguas negras. Son cosas horribles. Ustedes saben lo que es eso, que un niño de 3, 4, 5, 6 años tiene que identificarse por un sexo que no es. Si es una hembra, puedes decir que es un varón. Si es un varón, una niña. Y cosas así, hasta animales pueden decir que son increíbles. Y ahora estos padres que están en rumbo a divorcio o lo que sea, porque es lo que América empuja, es que la separación de las familias, porque si sabemos que si se separa el padre y la mujer, los niños van a terminar en situaciones malas. Eso no debe de ser duro para entender para nosotros. Es una cosa que es por diseño que hacen esto. Y ahora tienen más y más cosas para ponerle, para estos padres ser separados de sus hijos y no tener tampoco ni una voz en la vida de estos niños. Pero mira lo que dice aquí. El Senado del Estado de California llevará a cabo una audiencia el martes sobre una propuesta de enmienda que clarificarán de maltratadores a los padres que no afirmen la confusión de género de sus hijos y que de aprobarse podría suponer la expulsión de un niño del hogar familiar. Familia, tenemos que entender lo que está pasando aquí. Esto es una cosa muy seria, pero es más y más cosas para atropellar a nuestra gente, para separar a la familia. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El AP 957, este es el número de la ley, y voy a señalar en un momento aquí también, ya exige a los tribunales que tengan en cuenta si los padres afirman el género de su hijo en las batallas por las custodias. Pero la enmienda propuesta incluirá la afirmación por parte de un padre de la entidad de género del niño como parte de la salud, la seguridad y el bienestar del niño. Entonces ellos están diciendo que este es parte de su bienestar, de su vida, de su seguridad. Si no le apoyan en que ellos se identifiquen como el sexo que ellos quieren. Ustedes entienden esto en la mente de un niño que está todavía desarrollando en la vida desde 5, 6, 7 años, que estas personas están empujando este tipo de ley. Es increíble las abominaciones que están haciendo. Pero vamos a ver si esto es así, porque ustedes pueden entrar aquí en el gobierno de California y ver las leyes que ellos tienen aquí. Vemos aquí la AB 957, Derecho de Familia, Identidad de Género. Vamos a ver, esto viene del, esto llega al Senado el 5 de junio de 2023. Vamos a ver lo que dice, porque está, es un enmendado de esta ley. Y miren cómo comienza. Esto está en rojo ya, porque ya esto está, esta parte no la quieren en la ley. Todo esto que ustedes ven en rojo, miren esto, para enmendar la sección 3011 del decogido de familia en relación con el derecho de familia. Todo esto ya, esto no se sigue. AB 957, según enmendada, Wilson, Derecho de Familia, Identidad de Género. Vamos a ver aquí. La ley existente rigue la determinación de la custodia y visitas de los niños en los procedimientos impugnados y requiere que el tribunal, a los efectos de decidir la custodia, determine el mejor interés del niño en función de ciertos factores. Vamos a ver estos ciertos factores. que incluyen, entre otras cosas, la naturaleza. Vamos a ver, ellos dicen la naturaleza. La naturaleza es como el padre nos ha hecho a nosotros. Si nacimos hembra, es hembra. Si nacimos niño, es niño. Esto es así de simple decir. Esto es la naturaleza. Y la cantidad de contacto, y miren esto, como lo sacaron aquí a ambos padres. Esto no es importante. No, no tiene que ser con ambos padres. A ellos no les importa la familia. Ellos quieren destruir la familia. De contacto, la salud, seguridad y bienestar del niño. Vamos a ver entonces aquí lo que ellos dicen en esto, ¿ok? Aquí otra vez, esto todo, ya esto no sirve para nada. Esto es lo que ellos están diciendo. Todo esto que está en rojo. Esto es de ellos. Ahora vamos a comenzar aquí. Sección 1. De enmiendar la sección 3011 del Código de Familia para que diga, al tomar una determinación del interés superior del niño en un procedimiento descrito en la sección 3021. Esto es el interés del niño. Miren lo que ellos están diciendo. Esto es el mejor interés del niño. Un niño que todavía no entiende muchas cosas, que todavía depende de sus padres, de ambos padres. Y esto es lo que ellos están diciendo. El tribunal deberá, deberá entre cualquier otro factor que considere, considere relevante y consistente con la sección 3020, considerar todo lo siguiente. Entonces ellos están poniendo esto lo que viene ahora por encima de todo esto. Que considere esto relevante a todo esto por encima de todo lo que ellos van a decir ahora. Pero vamos a ver ahora, pero vamos a ver la primera parte aquí. Ah, la salud, la seguridad y el bienestar del niño. Ok, pero es el gobierno que está determinando esto. Entiendan esto, entiendan esto. Especialmente a la gente que siguen a Pablo, al Saúl, que le dice que tienen que someterse al gobierno. Entiendan esto, porque a la gente le gusta esta palabra de Pablo. Y si tienen que seguir esto, porque si siguen la palabra de Pablo, esto es para ustedes. Tienen que seguir lo que le dice. Esta, mira la parte B aquí. Tal como se utiliza en este paráfaro, la salud, la seguridad y el bienestar del niño. Incluyen la afirmación de los padres de la identidad de género del niño. Esto es una abominación. Tenemos que entender esto. Esto es lo que este país está lleno, está lleno de esto. Esto es ahora mismo se está pasando para que lo pasen como ley. Pero esto va a pasar así. Yo sé que esto va a pasar, porque estas son las abominaciones que esta nación hace. Es para destruir la familia y destruir hasta los niños. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender esto a este punto? Es un, el padre lo describe a Babilonia en su palabra. Es una casa de demonio. Al final eso es lo que va a terminar. Por eso que va a terminar en fuego todo lo que estén ahí. Porque es abominaciones tras abominaciones que ellos están haciendo. Aquí, más separación para los padres con los niños, porque sabemos si uno de los padres no apoyan al niño en que crean que es un sexo que no es, o cualquier otra cosa que ellos quieran. Esto va a separar a ese padre de la familia. Tenemos que entender esto. Pero estas son las abominaciones que estamos viviendo en el día de hoy, especialmente de esta tierra. Este, esto es algo terrible familia, pero así es la gente que se quedan ahí, especialmente en Babilonia. Y cuando las cosas se están poniendo más y más peores. Y también yendo contra el padre. Y tenemos que entender esto. En todas las cosas de su naturaleza, de la naturaleza del padre, no del hombre. Y especialmente de gobiernos como este. Como siempre, les voy a dejar el artículo, el link para el artículo, bajo en la descripción. Pero igual con esta ley también, para que vean por ustedes mismos. Este es Testimonios de las Fronteras.